Bueno, vamos a ver recta de máxima pendiente y de máxima inclinación. Tenemos la línea de tierra y tenemos un plano cualquiera. Entonces vamos a aprovecharnos aquí de un trozo de papel, por ejemplo este. Este plano, por ejemplo. Este plano tiene aquí una traza, o sea, las trazas es donde corta el plano a los planos de proyección. Fíjate, viene por aquí y ahora viene por aquí. Vale. Se pide hacer la recta o línea de máxima pendiente y la recta de máxima inclinación. Vale. Y para ello nos dan un punto, por ejemplo este. Nos dicen que ambas líneas deben pasar por ese punto, peso 1. Sabemos que el punto pertenece al plano rojo, vamos a llamarlo alfa, alfa 1, alfa 2. Vale. Y sabemos que este es el plano y que el punto está aquí. Entonces lo primero que necesitamos, como siempre, es saber dónde tiene el punto su proyección vertical, ¿no? Entonces para hacer su proyección vertical podemos hacer una línea que pase por el plano, paralela a esta, levantamos una vertical, o sea, una perpendicular, y ahora aquí hacemos una horizontal. ¿Y por qué esta línea es del plano? Que sería esta. Fíjate que viene por aquí. ¿Por qué pertenece al plano? Bueno, porque si tú haces una línea paralela a esta, como es horizontal, todas las secciones de este plano por planos horizontales producen líneas horizontales. Por tanto sabemos que esta línea pertenece a este plano rojo, ¿vale? Entonces esta línea es horizontal, pertenece al plano, por tanto ya sabemos que esta línea verde, que son las proyecciones de esta recta, pues en realidad es una línea del plano. Entonces lo único que tenemos que hacer es proyectar este punto aquí, mediante una vertical, y aquí tenemos ya P2, ¿vale? Con lo cual ya sabemos dónde queda el punto, dónde está la recta, ahora lo único que necesitamos es hacer la de máxima inclinación y la de máxima pendiente, ¿no? Bueno, bueno, la de máxima pendiente es aquella que es perpendicular a la traza horizontal. O sea que esta proyección de la recta, como ves, es perpendicular a esta. Entonces esta es la de máxima pendiente, vamos a llamarla M1. Bueno, y como este punto está aquí, vamos a darle si es otro color para diferenciarla mejor. Vamos a hacerla, por ejemplo, en azul. Digo, como este punto está aquí, basta con proyectarlo mediante una vertical aquí y pasará por este punto. También aquí hacemos una vertical y donde corte ahí arriba a la prolongación del plano, sabemos que la de máxima pendiente va a pasar por este punto y por este, ¿vale? O sea que será una línea, y vamos a hacerlo en este color, será esta línea en planta y esta línea en alzar. Bueno, pues efectivamente, si este era el plano, la línea de máxima pendiente por este punto es aquella que, si tú tienes, por ejemplo, una canica y la dejas caer, pues caes en una perpendicular, ¿no? O sea, hace el camino más rápido, ¿vale? Si quieres caer rodando por una montaña, baja así, si quieres no caerte, bájala cuanto más horizontal, mejor, ¿no? Pero si bajas corriendo en una perpendicular a esta traza, la vas a caer rodando seguro, ¿no? Bueno, pues es la de máxima pendiente, ¿vale? O sea que esta es la línea de máxima pendiente de un plano. Y si te fijas, la línea de máxima pendiente siempre es perpendicular a la traza horizontal, ¿vale? O sea que yo, cualquier plano que coja, por ejemplo este plano, pero fíjate, si quiero hacer la máxima pendiente desde este punto, basta con que haga una perpendicular a esta traza, y se acabó. Esa es la de máxima pendiente, ¿vale? O sea que es la que forma el mayor ángulo, el mayor ángulo con el plano horizontal. Bueno, como a lo mejor te lías con la de máxima inclinación, una vez que sabes la de máxima pendiente, no hace falta que sepas más. ¿Por qué? Porque luego copias en otro folio y le das la vuelta al dibujo, así. Y esta es la de máxima inclinación, ¿vale? O sea que la de máxima inclinación es la que tiene la perpendicular a la traza vertical. ¿De acuerdo? Fíjate que es el mismo ejercicio dado la vuelta, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí el segmento. Si yo te doy este plano, por ejemplo, y te digo, hazme por este punto la de máxima inclinación, por el punto A. Tenemos A su 2, ¿no? Entonces hacemos una línea de ese plano, sigue por aquí y baja hasta aquí. Ahí tenemos el punto, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál será la de máxima inclinación? Bueno, pues como decíamos, aquí era perpendicular a esta. Y si le dábamos la vuelta, era la de máxima inclinación, ¿no? Bueno, pues aquí hacemos eso. Hacemos aquí la perpendicular, aquí arriba, y esta es la de máxima inclinación. Y como toda línea tiene aquí una traza, y ahora bajamos este punto y bajamos una vertical, y ahora hacemos aquí esta proyección, entonces tiene aquí la otra traza. Las dos trazas de la recta, o sea, la recta pasa por aquí, realmente está contenida en el plano, porque sus trazas pertenecen a las trazas del plano, ¿vale? ¿Lo ves? Sí. Sí. O sea que esta es la de máxima inclinación. Entonces, recuerda, máxima inclinación perpendicular en la traza vertical, la traza vertical beta su 2, ¿vale? O sea que A su 2, A su 2 es perpendicular a beta su 2. Mientras que en este caso es al contrario, M su 1, M su 1 es perpendicular a alfa su 1. Aquí lo es a la traza horizontal, aquí lo es a la traza vertical, ¿vale? Bueno, pues esa sería la recta de máxima pendiente y máxima inclinación. Ahora. Bien.